en reto 4 elementos en avances tenemos algunas imágenes en que se vienen cosas difíciles para este capítulo iniciando con una gran advertencia de parte de Montserrat hacia los equipos como habíamos visto el cambio de equipos ya fue hecho entonces esto podría ser para un nuevo cambio individual o reemplazo entre equipos más adelante tenemos a Lucy que se encuentra en contra de una mujer aunque no mencionan quién es lo curioso es que muestran a Ina como si fuera ella o estuviera de alguna forma implicada es claro que podría ser alguien de su equipo o de su equipo anterior también tenemos imágenes de la prueba con el paso en lo alto para lanzar pelotas y en el que está anotando el equipo verde entonces vendrá un momento de tensión entre Ina y Lucy le beneficiará esto en algo a rodel déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo